Música 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 ¿Qué quieres beber nano? ¿Qué? Sí Este tiene diferente el color Música 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 ¿Qué? ¿Allí puedes surfear o...? En esas olas sí se puede, ¿no? ¿Surfear? Sí, ¿no? ¿El capitán? Sí. ¿Ves? No lo sé. ¿Sacar foto? Sí se puede. Si quieres que te saque foto también. ¡ zostaules en detalle! ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras vamos de pasillo, preparan la comida hasta que volvamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Fácil. Ahí, adelante. ¿Qué te crees? ¿Cuántas caminatas esto? ¿Cuántas horas? Minutos. ¿Horas? Minutos. Cinco. ¿Cinco? No. Este aunque no hace mucho... Te pones moreno, ¿eh? Con este, ¿eh? No habéis puesto protección. ¿Cuánto tiempo quieres? 10 minutos. ¡Tap, tap! ¡Tap! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!